Muchos de nosotros llegamos al punto en el que miramos al espejo y sentimos que es el momento de hacer un cambio. En mi caso, yo quería bajar de peso y ponerme en forma, pero no sabía qué ejercicios hacer, ni cómo usar las máquinas. Es por eso que no iba a los gimnasios. Hasta que conocí Old Gym. Aquí desde el primer momento me asesoraron. Primero me midieron y pesaron, calcularon mi porcentaje de grasa corporal y me brindaron una rutina enfocada en bajar de peso. El entrenador constantemente está supervisando que haga bien la técnica y cumpla mi rutina. Venir aquí es como estar en casa. Siempre te reciben con una sonrisa y te despiden muy bien. No vayas a los gimnasios donde nadie te ayuda. Ven a Old Gym y recibirás una asesoría individualizada.